Y aún así no puedo ser sincera, sino en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, otro circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, no sé llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué te voy a hacer Un caleidoscopio es mi corazón La luz de luna guía mi amor Este jazmín de la constelación, un tono a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, bello y romance creen en ti Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor ¡Gracias! ¡Gracias!